En el día de la fecha se presentaron espontáneamente los cuatro imputados en mi causa. Los tres organizadores que han quedado detenidos, imputados del delito de homicidio culposo en razón de la actividad riesgosa que implica organizar una fiesta en el contexto y con todas las circunstancias, muchas de las cuales han trascendido. Y el cuarto detenido es el supuesto médico, que en realidad con la investigación que hemos practicado aparece como que es un falso médico, que simulaba o se comportaba o asumió el rol de médico. Entonces le cabe la imputación de ejercicio ilegal de una profesión, 208, inciso primero, y además el delito de homicidio simple con doble eventual. Toda vez que menosprecio actuando en su falso rol de médico, cualquier resultado que pudiera haber tenido, en este caso la muerte, la persona que le fue sometido a su cuidado y a su vigilancia. ¿Se conoce la autopsia del joven que falleció? Todavía no la conozco, las conclusiones, seguramente en las próximas horas la voy a conocer. Pero se habla de que habría consumido alguna sustancia de droga sintética. Bueno, toda la prueba indica eso y lo confirmaremos científicamente y con seriedad con la autopsia. Toda la prueba testimonial que hemos reunido indica que efectivamente el joven consumió alguna droga, quizás éxtasis, y eso podría ser la causa de su muerte. Dentro de lo que pueda decir de la causa, ¿puede haber más detenciones de personas que estén relacionadas con esta fiesta? De momento, no, aparentemente no. Pero no descartamos que con el avance de la investigación surjan algunas responsabilidades.